Lo más comercial del momento. Nosotros somos un grupo muy coherente con nuestras propias ideas y siempre intentamos evolucionar y hacer lo que nos apetece en ese momento sin seguir muchas pautas discográficas ni comerciales ni marketing ni nada de eso. Creo que este es un LP muy tranquilo para escucharlo tranquilamente en casa, para desglosarlo poco a poco y a la vez tiene el toque comercial necesario como para que viva de la música.